¡Papá! Ahora sí te voy a decir dónde conocí a Tom y a Agatha Rizona. Vas a decir que estoy loca, pero te tengo que decir dónde los conocí. ¿Ok? Está bien, mijita. Dime dónde los conociste. ¿Estás preparado? Sí. Los conocí en el País de las Maravillas. Es un mundo fantástico. Es por eso que nadie quiere que entremos al pozo, ¿verdad? Porque yo me tiré al pozo esta vez. Y ahí fue donde los volví a ver. La primera vez que los vi fue cuando tenía siete años y medio. Y me dio mucho gusto volverlos a ver. Y quiero volver al País de las Maravillas porque siento que a mi madre y al oficial del policía nos necesitan. Y aparte para que tú conozcas que debajo del pozo no hay nada. Ávile a los chicos porque quiero ir. ¿Y quién es ese animal y ese oficial de policía? Unas personas muy buenas. No se preocupen, chicas. Estaremos bien. Voy a ir al castillo. Aquí esperen. Yo quiero ir contigo, Alicia. No, aquí quédense. Voy a asegurarme de que todo esté a salvo. Ok. Hasta un animal. Oficial de policía. Ay, qué bueno. Qué bueno que estás aquí, Alicia. Porque el rey Chucky volvió a escapar de la prisión. Y nos secuestró aquí. Estamos bajo su mando. Somos sus esclavos. ¿Y dónde está él? No está. Salió, pero ahorita va a regresar. Fue a ver al Joker. A ver si lo puede sacar de la caja. Donde lo metió el oficial de policía. Pero tenemos miedo de que nos salga algo malo, ¿sabes? Y esta vez te quiere asesinar. Ya compró un cuchillo nuevo. Dice que para estrenarlo contigo. Y nosotros también tenemos la orden de asesinarlos a ustedes y los vemos. Pero no lo van a hacer, ¿verdad? No. Ahí viene el rey Chucky. Pues lo esperaré aquí. No, Alicia, vete. Vete, vete. Vete. Aquí lo espero. Hola, Alicia. ¡Ah! Hola. Él te quiere asesinar, Alicia. No tendrá la saga. O tú lo asesinas a él. Uno de dos. Tú eliges. No lo haré. No me voy a embarrar las manos de sangre de ese loco. No lo haré. ¿O qué? Tienes que hacerlo. Está bien, pelearé con él. Pero no lo voy a asesinar porque tengo un plenme. Yo sí te asesinaré a ti. No lo creo. Yo te asesinaré a ti, Alicia. Dime, ¿cuándo va a llegar Alicia, animal? ¿Tú lo sabes? Pues yo siempre me echo de la misma pregunta. ¿Cuándo es muy pronto? Tienes que hacerlo. Gracias.